y bueno yo estaba en otro lugar estuve dos años y medio y después me cerraron el lugar y bueno no hallaba donde ir o sea seguir así que me viene para acá acá en mi casa hago la comida merienda a mí siempre me gustó ayudar porque yo soy de treleo y allá entre igual dábamos la copa de leche con mi esposa así que vio acá en la misma cuadra así que veía que todos los niños venían y yo estaba embarazada y mi hijo igual venía acá porque veía tantos nenes y estaba embarazada bueno y me acerqué y dije bueno la conozco de siempre a ella y bueno vengo a ayudar vengo a ayudar y ahí me quedé me quedé ayudando porque era lindo ver todos los niños que se iban contentos porque recibían un pedazo de pan una taza de leche así que me quedé ayudando mirta la conozco desde hace siempre desde hace mucho tiempo y me está me alejé un montón y después volví y cuando ella me contó me dijo estoy empezando empezó merendero meses yo feliz contenta porque yo le dije te lo mereces ponerte a hacer seguir adelante seguir adelante y vengo a ayudarte soy parte de la familia de ella conozco a sus nietas todos y me encanta tengo a nueve personas que me ayudan o sea no estamos todas juntas separamos por ahí vienen mis sobrinas chicas conocidas o señora que ellos conozco o mi familia por ahí me ayudan mucho mis hijos mis hijas me ayudan así que bueno entre todo hacemos todo lo que tenemos que hacer venimos a la mañana y ahí nos dividimos una hace algo la otra vez sea como decir yo hoy repartirá leche una reparte el paño una recibe las bolsas y así nos dividimos todo pero igual no vamos cambiando no es que quedamos con eso y bueno y cuando no alcanza nos arreglamos un poquito a cada uno hasta que alcancen todos bueno yo me levanto a las cinco de la mañana a hacer la masa para hacer pan o torta lo que sea y después hay otras señoras que vienen igual a hacer masa o sea hacen ella el domingo para el lunes hacen la masa la masa la tarde para el otro día para el lunes y bueno y siempre están ellos ayudando y me ayudan a cocinar hacen masa hacen lo que tengamos que hacer estaban acostumbrados a venir a tomar la merienda sí y ahora cuando vienen ellos tienen clase de apoyo y vienen los jueves ahora empieza mañana de vuelta a otro grupo porque vienen mucho a los jueves no pueden venir así que están viniendo nueve chicos diez nomás así que los otros chicos los dejamos para o sea traen una tanda el jueves y el otro jueves traíamos otro y así para que se divida así que ahora hicimos dos grupos martes y jueves y bueno y los chicos toman el té cuando antes de irse ellos toman el té y la maestra le traen torta le traen cosas y ellos dicen que quieren venir siempre es y quieren venir acá tomar pero no pueden no se puede este por ejemplo ella la que reparte yo ayudo con las bolsas que se yo y doy una mano en lo que yo puedo y me gusta me gusta todo eso dar una mano a los chicos los conozco no a todos algunos los conozco y siempre vienen y me saludan me saludan me hablan cómo estás me encanta eso estoy feliz contenta por darle una mano a los chicos y ayudar y cuando me voy a mi casa estoy feliz a los chicos y